Muy buenas, soy Juan Boado y si estás viendo este vídeo probablemente será porque quieres saber cómo importar y utilizar tus presets de Lightroom en tu teléfono móvil. Bien, he estado viendo en internet que hay bastante confusión con este tema, ya que la forma de importar nuestros archivos es diferente en el ordenador que en nuestro smartphone. Lo primero de todo, si tenéis una suscripción a Adobe Lightroom de pago, no os tenéis que preocupar de nada, ya que vuestros presets del ordenador están sincronizados automáticamente con vuestro smartphone. Bien, si no fuera este vuestro caso, os voy a enseñar la forma de hacerlo en vuestra suscripción gratuita de Lightroom Mobile. Paso número 1. Descargar Lightroom Mobile. Os dejo en la descripción unos enlaces de descarga tanto para iOS como para Android. Bien, en este caso vamos a utilizar un smartphone con sistema operativo Android, aunque vais a ver que en el caso de iPhone es exactamente lo mismo. Lo primero de todo es descargar nuestros presets. Yo en este caso voy a barrer para casa y utilizaré mis presets JBO, los cuales os dejo en la descripción de este vídeo. Además de eso, os dejo un cupón descuento que podréis utilizar a la hora de descargarlos en mi web y si os quedan tiradísimos de precio. Vale, no me voy a liar mucho más, vamos con nuestro smartphone. Como veis yo ya tengo un álbum creado con mis presets. Vamos a acceder a él. Vale, cuando nos descargamos unos presets, lo que realmente necesitamos en nuestro Lightroom Mobile son los archivos .dng. ¿Qué son los archivos .dng? Por resumirlo mucho diremos que es un tipo de RAW estandarizado. ¿Cómo importamos nuestros archivos .dng? Muy fácil. A la derecha de álbumes tenemos un símbolo más. Lo apretamos y vamos a crear un álbum nuevo para tenerlos localizados. Vale, aquí ponemos el nombre que queramos. En mi caso voy a poner JBO presets y pinchamos en OK. Vale, accedemos a esta carpeta y aquí abajo tenemos un icono de un símbolo más. Vamos a darle y buscamos las fotos en nuestro dispositivo móvil. Nos vamos a la carpeta de nuestro teléfono donde tenemos los .dngs y seleccionamos los que queremos. Le damos a añadir y ya los tenemos. Vale, dicho esto, ahora hay dos maneras de utilizarlos. La primera de una manera más ocasional, digamos, y la segunda que es la que yo recomiendo en la que los guardaríamos directamente en ajustes personalizados. Vamos con la primera de las opciones. Abriríamos nuestro .dng y arriba a la derecha tenemos unos puntitos. Le daríamos a copiar ajustes y seleccionaríamos los parámetros que queremos copiar. En este caso, todos los que me incluye. Le damos arriba a la derecha la V y ya los tenemos copiados. Ahora nos iríamos a la foto en la que los queremos aplicar. Abrimos una foto. En este caso, por poner un ejemplo, voy a seleccionar una que haya hecho con el propio teléfono móvil. Y nos vamos a nuestros puntitos de arriba a la derecha, pegar ajustes. Y ya está, ya lo tendríamos. Evidentemente, para cada foto podremos ajustar los parámetros como hacemos en el ordenador. Bien, y ahora vamos a ver el segundo método que para mí es el más recomendable. Nos vamos de nuevo a nuestros presets, seleccionamos uno y en vez de utilizar los puntitos de arriba, nos iremos a nuestro menú inferior donde dice ajustes preestablecidos. Le damos a nuestros tres puntitos y crear ajuste preestablecido. Aquí vemos que podremos crear un grupo de ajustes preestablecidos que me parece bastante útil para tenerlos mejor localizados. Le daríamos y les llamaríamos jbo presets. Hecho. Vale, guardamos. Y en este caso, estamos utilizando el preset 01 jbo color. Le damos a la V y ya lo tendríamos. Esta operación habría que repetirlo con todos los presets que queramos. Por ejemplo, por repetir el proceso, nos vamos al vintage, vamos a nuestro menú de abajo, ajustes preestablecidos, puntitos, crear ajuste preestablecido. Y aquí no hace falta crear un grupo porque ya lo hemos creado antes, lo veis ahí seleccionado. Y le ponemos el nombre 05 jbo vintage, blanco y negro. Ok. Vale, como os digo, esta operación habría que repetirlo para todos los presets que queramos. Vale, nos vamos a nuestra foto. Esta vez voy a seleccionar una hecha con la cámara. Y nos vamos de nuevo a nuestro menú inferior en ajustes preestablecidos. Y en el desplegable vamos a seleccionar jbo presets, que es la categoría que hemos creado en el paso anterior. Seleccionamos y ya los estamos viendo aquí. Por eso os recomiendo este método, porque podréis ir de foto en foto de una manera más rápida sin tener que volver a vuestros DNGs. Y además esta presentación me parece muy buena porque ya estás viendo los previews de cómo va a quedar. Bien, seleccionamos el 1 por ejemplo y ya lo tendríamos. Vemos nuestro antes y vemos nuestro después. Como os he dicho antes, ya podréis ajustar cada parámetro como queráis. Bueno, pues esto ha sido todo. Como veis es bastante sencillo. Te dejo mis presets en la descripción. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete, suscríbete, suscríbete. Porque voy a subir un montón de tutoriales, como por ejemplo una guía súper detallada con consejos para ser fotógrafo profesional de bodas en España. Plantillas de Excel de regalo para gestionar de forma fácil y rápida tu negocio. Y muchas cosas más. Así que ya sabes lo que tienes que hacer si no te quieres perder nada. He empezado hace muy poquito este canal, pero ya tengo un montón de contenido súper interesante para subir. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!